El día lunes se hizo el acto central en la localidad de Cinco Saltos que presidió el gobernador de la provincia y bueno, así se hicieron reconocimientos a la policía y bueno, en ese marco no faltó la presencia del personal que representó a la Comisaría 12 también se destacó, en base al trabajo que hizo este último tiempo el personal de esta comisaría se hizo un reconocimiento especial al jefe de unidad y a determinado personal que se destacó durante esta gestión ¿Cómo se evaluó el estado actual de la policía río negrino? Por supuesto que la policía de Río Negro está en crecimiento obviamente siempre faltan recursos, tanto humanos como de movilidad materiales, pero creo que la policía realiza un gran esfuerzo y trabaja constantemente para llevar tranquilidad a la comunidad Bueno, hace poco cuando se hizo el aniversario de la Casa de Justicia aquí en el Bolsón marcaban esto, los nuevos códigos, los nuevos parámetros que hay en la justicia marcaban la necesidad de que todos los abogados tienen que ayornarse a estas nuevas leyes ¿Qué pasa con la policía? ¿También tienen que adecuarse a la demanda ya del siglo XXI? Sí, exactamente, la policía se capacita de manera permanente y sí, obviamente ya próximamente ya se sancionó el nuevo código de procedimiento y bueno, en ese marco las capacitaciones son también de forma permanente Correcto, comisario, en ese sentido tenemos que dar cuenta de que ¿habrá refuerzos para esta temporada? ¿Así lo predispuso el jefe de policía? Sí, exactamente, como se requirieron en los distintos destinos turísticos va a haber refuerzos de personal policial y también en esta localidad ¿30 son los efectivos que llegan aquí? Sí, exactamente, ya en los próximos días van a estar arribando 30 empleados policiales para el trabajo que se va a hacer en la temporada estival Comisario, ¿quién se hace cargo del presupuesto de hospedaje, el de alimentación ni más ni menos que 30 efectivos nuevos? Bueno, este proceso se viene dando hace un par de meses ustedes recuerdan que yo mantuve varias reuniones con la Jefatura de la Región en San Carlos Bariloche nosotros queremos que el personal sea alojado y que tenga un racionamiento acorde al trabajo que viene a realizar en esta localidad, teniendo en cuenta que en temporadas anteriores se lo alojó en un camping donde su traslado estaba muy distante y bueno, no resulta confortable para personal que realmente viene a trabajar con una dedicación full time entonces, esa situación la mejoramos rotundamente y bueno, se hizo un pedido bastante explícito sobre esta situación Comisario, vamos a los hechos nuestros de cada día tuvieron un accidente en las últimas horas Sí, anoche pasaron las 21 horas sobre ruta 40 a la altura de Yrigoyen circulaba un vehículo Suran conducida por una persona femenina allí, a esa altura, al momento de girar hacia la derecha colisiona con una moto chilera conducida por un joven que no sabemos en detalle las circunstancias colisiona con el lateral y bueno, esta persona que conducía la moto esto iba con el casco con los elementos de seguridad correspondiente y eso no trajo mayores inconvenientes solamente tuvo lesiones fue atendido en el hospital acá local y bueno, esto es lo que surgió ¿Comisario es en la entrada al barrio San José o en la entrada al barrio Luján? No, al San José ¿Qué sector? Ruta 40 a la altura de Yrigoyen Correcto, también otros hechos tienen que ver con jóvenes vándalos que apedrearon un comercio y se dieron a la fuga Sí, bueno, el domingo en la madrugada pasadas las 4.30 de la madrugada se advirtió un joven que causó una rotura de una vidriera del kiosco Rapel sitúa ahí en San Martín y Güemes bueno, así justamente circulaba una peatonal quien, bueno, lo puso en fuga y bueno, esto evitó un ilícito en ese lugar Correcto Muy bien, también estuvieron colaborando desde la brigada de incendio que tienen allí, apostada en el aeródromo local con el trabajo del avión hidrante que está trabajando, o estuvo hasta ayer a la tarde trabajando en la zona de Cerro Radar Sí, exactamente, el personal policial realizó un operativo de despeje de la zona y bueno, en este sentido queremos también hacerle un pedido muy especial a la comunidad, a las personas que hace o que realiza deporte en esa zona de estar atentos, porque bueno o sea, hay momentos que se va a necesitar el despeje de ese lugar para el arribo de aviones hidrantes para de esta manera posibilitar el trabajo que realiza el personal de bomberos que está situado en esa zona ¿El avión quedó apostado aquí en el bolsón o regresó a Maritén o Bariloche? No, regresó a Bariloche pero bueno, por el momento no se prevé en arribos, pero bueno nosotros queremos recalcar que cuando observan personal policial trabajando sobre la zona que brinden colaboración en este sentido para evitar cualquier tipo de accidente Comisario, la última, ¿están haciendo remodelaciones aquí en la unidad? Sí, exactamente, hace 15 días se comenzó a refaccionar la dependencia policial a mejorar especialmente el frente de la unidad y bueno, es un esfuerzo que está haciendo el personal el mismo empleado policial lo está llevando adelante con colaboración también del vecino, por supuesto Correcto, Comisario, muchas gracias La palabra...